La Navidad ya se siente en todo su esplendor en la capital tlaxcalteca, pues las nochebuenas, las piñatas multicolor, cenefas, los túneles de luz, el nacimiento, las figuras a gran escala y, por supuesto, el árbol de Navidad monumental en la explanada de la Plaza de la Constitución, decoran el centro histórico. En entrevista, el alcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, resaltó que la colocación de los adornos ha sido un esfuerzo por parte de los gobiernos estatal y municipal para vestir de magia, luz y color el primer cuadro de la cabecera estatal. Hemos venido trabajando de manera coordinada el gobierno del Estado y el gobierno municipal para el adorno no solamente de Navidad, sino también para la época de muertos, para el 15 de septiembre, el mes patrio. Trabajamos juntos, estamos sumando esfuerzos, el gobierno del Estado hace aportaciones, el gobierno municipal de la misma manera. Hoy nos da gusto que sin convocar ya veamos negocios que ya están adornando los marcos de las entradas de sus negocios en la parte exterior. Entonces, es un asunto cultural que tendrá que irse incrementando poco a poco. Destacó que en el centro capitalino se concentran 720 inmuebles, los cuales se animan cada vez más a decorar sus respectivas fachadas, dándole a sus negocios una nueva imagen y vistosidad de acuerdo a la temporada. En este sentido, Jorge Corichi invitó a las familias tlaxcaltecas a disfrutar del programa Sábados y Domingos Culturales en la Plaza de la Constitución y más aún durante estas festividades decembrinas en las que se tienen preparadas una gran cantidad de sorpresas. Vamos a hacerles una invitación a todos. El Centro Histórico es de todos. Este Zócalo, esta Plaza de la Constitución, es de todos los capitalinos, de todas las tlaxcaltecas. Nos da mucho gusto que hoy con el programa de Sábados y Domingos Culturales, el Zócalo se ha convertido en el punto de encuentro y de reunión de las familias capitalinas. Así es que los invitamos a que vengan, disfruten de la iluminación, del adorno que hay en todo el Zócalo y que disfruten obviamente del Festival Navideño y de los sábados y domingos culturales de Navidad también. Sin duda, las decoraciones navideñas instaladas en la capital del Estado son el escenario perfecto para que las y los visitantes locales, nacionales y extranjeros, se tomen fotos de recuerdo y disfruten en compañía la magia que irradia esta temporada decembrina. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.